Vamos a empezar con los modelos ARMA, que como su nombre lo indica, son procesos AR, autoregresivos, y MA, de medias móviles. En este caso vamos a ver más detalladamente el 1-1, que sería autoregresivo de grado 1 y medias móviles de grado 1. Es importante identificar o diferenciar con el ARIMA. ¿Cuál es la diferencia? Que el ARIMA no es estacionario. Entonces, nuestro modelo sí es estacionario. En nuestro modelo ARMA es estacionario. Por definición, de hecho, eso me pasó decir en el video, que el modelo de medias móviles, por definición, es estacionario. Entonces, tenemos... Hay que recordar los modelos. Vamos a recordar el AR de grado 1 y el MA de grado 1. Sabemos que nuestra variable aquí es igual a nuestra variable rezagada por un parámetro más el error. Mientras que en el MA es igual a el error, más un rezago del error mismo. Bueno, aquí no. Era un rezago del error mismo. Entonces, ya que sabemos esto, bueno, aquí quiero aclarar que cambié. Antes usábamos phi también para medias móviles, pero como ahora vamos a usar los dos, voy a usar phi para AR y teta para medias móviles. Entonces, ahora sí podemos definir nuestro modelo. Que es Xt, que tiene un factor autorregresivo, más el error, más el error rezagado. Y pues aquí tiene la parte autorregresiva y de medias móviles. Aquí, importante para que sea estacionario, converja y que sea invertible y demás, hacemos el supuesto que tanto phi como teta en valores absolutos son menores a 1, los dos. Entonces, ahora sí, para simplificar, vamos a hacer algunas manipulaciones. Primero lo que vamos a hacer, vamos a despejar o vamos a poner las X de un lado y los errores del otro lado. Ya que lo tenemos así, podemos identificar que de cada lado está la variable y su parte rezagada. Xt y Xt-1, et y et-1. Entonces, podemos hacer la manipulación con los operadores de rezago, que sería de la siguiente manera. Aquí así quedaría la parte de las X y del error sería similar. Entonces, ahora sí podemos sacar el término en común y tendríamos esto. Ya que lo tenemos de esa manera, podemos aprovechar y despejar Xt. Entonces, tendríamos esto. Y sería et por 1 más... Bueno, aquí me confundí, aquí no igual et. Zl por 1 menos fi L a la menos 1. Aquí hay que aclarar este término. Que si tenemos 1 más Rho, más Rho al cuadrado, más Rho al cubo. Y así sucesivamente. Esto va a converger si simplemente, o solamente, si Rho es menor a 1 en valores absolutos. Esto va a converger a 1 menos Rho a la menos 1. Y si se fijan, es esto parecido. Es prácticamente lo mismo. Entonces, de aquí pasamos acá. Pero también podemos pasar de aquí para allá. Entonces, sabiendo eso, podemos representar este término que es 1 menos fi por L. Todo eso es la menos 1. Como una serie geométrica. Entonces, tendríamos esto. Xt por el error, por 1 más fi L. Zl, perdón. Por 1 más fi L. Más fi al cuadrado, L al cuadrado. Más fi al cubo, L al cubo. Y así sucesivamente. Ya que tenemos así, hacemos la operación de estos dos términos. Para poderlo tener simplificado. Y tendríamos primero que el 1 multiplica cada término. Entonces, tendríamos prácticamente igual la primera parte. Que sería 1 más fi L. Más fi al cuadrado, L al cuadrado. Más fi al cubo, L al cubo. Y así sucesivamente. Y luego tendríamos esta parte, que es θL por cada elemento. Entonces, tendríamos θL más θFi L al cuadrado. Más θFi al cuadrado, L al cubo. Más θFi al cubo, L a la cuarta. Y así nos iríamos. Sin embargo, esto lo podemos simplificar aún más. Si juntamos términos semejantes. Aquí tenemos L sola y aquí tenemos L sola. Aquí tenemos L al cuadrado y aquí tenemos L al cuadrado. Aquí tenemos L al cubo y acá tenemos L al cubo. Entonces, sabiendo eso, podríamos ponerlo como L por fi más θ. Y luego, más L al cuadrado, por fi al cuadrado. Más θFi. Más L al cubo, por fi al cubo. Más θFi al cuadrado. Y así nos iríamos. Podemos ver cómo el coeficiente de esta fi siempre es un grado menor a este lado. Aquí igual. Aquí se cumple y aquí se cumple. Entonces, eso quiere decir que podemos sacar esta fi de factor común. Entonces nos quedaría algo así. 1 más L por fi más θ. Más L al cuadrado. Por fi. Por fi más θ. Más L al cubo. Por fi al cuadrado. Por fi más θ. Y así nos iríamos. Y si vemos ahora, el fi va aumentando su exponente en 1. Y así iría sucesivamente. Entonces, si aquí le agregamos el error, ya sería la función de x3. Todo esto. Ok, muy bien. Entonces, pues ahora sí le podemos sacar la esperanza. Digamos, si lo volviéramos a escribir. Pero ahora, a todas estas cosas, le cambiáramos el valor y lo representáramos con constantes. Digamos, aquí tendríamos Lc1 más L al cuadrado C2 más L al cubo C3 y así sucesivamente. Digo, para no tener que anotar todo eso. Y esto nos llevaría a un resultado como ET más C1 ET-1 más C2 ET-2 y así sucesivamente. Ya metiendo los rezagos. Entonces, si nosotros le sacáramos la esperanza de cada término, nos daría algo así como C1 esperanza de ET-1 más C2 esperanza de ET-2 y así. Y sabemos que la esperanza de cada error, al distribuirse normal, pues es cero. Entonces, la sumatoria de la distribución de los errores es simplemente igual a cero. Y esa sería la esperanza. Ya podemos posar la varianza. Y en la varianza, pues simplemente es la fórmula XT-0, porque esa es la esperanza de XT, nos daría la esperanza de XT al cuadrado. Y habría que elevar todo esto que tenemos en este lado. Entonces, sería ET al cuadrado. Ajá, tenemos ET al cuadrado. Y a ver, vamos a ver aquí. Y al elevar eso al cuadrado, pues simplemente nos quedaría 1 más. Bueno, en realidad, aquí lo que tendríamos que hacer sería multiplicar la ET de por cada... Bueno, vamos a volverlo a notar aquí para poderlo explicar así más claro. Si nosotros le sacamos la esperanza a todo eso, tendríamos que multiplicar ET por su rezago. O sea, para tener ET-1, ET-2, ET-3. Sin embargo, sabemos que al hacerse el cuadrado de ET, al final vamos a sacar la esperanza y nos va a dar que es sigma al cuadrado. Entonces, podemos saltarnos ese paso, por decirlo así. Y simplemente quitar los rezagos. Y en lugar de ET, poner sigma al cuadrado. Porque sabemos que la esperanza de ET es igual a la esperanza de ET-1 al cuadrado. Igual a la esperanza de ET-2 al cuadrado. Y así sucesivamente. Y todo esto es igual a sigma al cuadrado. Entonces, aquí los rezagos no nos afectan, por decirlo así. Entonces, al sacarle la esperanza a todo esto que está al cuadrado, nos quedaría algo así. Sería sigma al cuadrado, por 1 más fi más teta al cuadrado, más fi al cuadrado, por fi más teta al cuadrado, más fi a la cuarta, por fi más teta al cuadrado, y así nos iríamos. Entonces, de aquí podríamos sacar... Podríamos hacer esto. Sigma al cuadrado, que multiplicaría a 1, más, si nos fijamos, a partir de aquí, podríamos sacar el término fi más teta al cuadrado. Y esto estaría multiplicando a 1, más fi al cuadrado, más fi a la cuarta, más fi a la sexta, y así sería. Entonces, aquí podemos hacer otra simplificación, porque nosotros sabemos qué es eso. Esa es una serie geométrica. Entonces, podríamos representar a la varianza como sigma al cuadrado, por 1 más fi más teta al cuadrado, entre 1 menos fi al cuadrado. Y así queda más chiquito, más bonito. Y esta sería la varianza en este caso. Estamos hablando de ARMA 1, 1. Que es grado de AR1, grado de MA1. La verdad es que, a lo que he visto, la varianza puede variar bastante, de este proceso en específico. Entonces, no leí como que siempre sea esto, pero esa es la varianza que yo vi en el libro. Y pues yo creo que puede llegar a ser lo importante. Podríamos, a ver, déjame ver si podríamos hacer la covarianza, a ver qué tan complicado está. Sería ET menos 0. A ver. Pues podríamos intentarlo, vamos a ver. que lo tenemos ya bien chiquitillo. Entonces aquí tendríamos la esperanza de Xt menos menos 0, que es su esperanza, por Xt menos 1. Entonces, ¿dónde tenemos Xt? Xt es todo esto. Ay, ¿por qué no se mueve? Ah, qué error. Bueno, vamos a seguir con esta parte aquí abajo, la segunda parte de la multiplicación. Nada más que aquí, al ser de Xt menos 1, lo que va a cambiar, me lo veo muy borrosa. Ahora lo que va a cambiar es que va a estar un rezago, o sea, en lugar de empezar en ET, va a empezar en ET menos 1. Entonces, eso significa que nuestros operadores de rezagos simplemente van a estar, o sea, van a estar más rezagados. Entonces, como van a estar más rezagados, rezagados, su exponente va a crecer. Cubo, el 4, y así sucesivamente. Y aquí podríamos poner L. Simplemente lo que hice, o sea, si lo comparamos, este con este, este con este, porque básicamente son las mismas operaciones, simplemente que uno está más rezagado que el otro. Si se fijan, este es 3, y este es 4, este es 2, y este es 3. Al hacer las multiplicaciones tendríamos algo como sería este por todos los términos, sería ET al cuadrado y luego multiplicando todo eso. Entonces sería 1 por todo ese murero, entonces tendríamos a ver, por aquí lo tengo, para simplificarlo, llegaríamos a algo de la siguiente manera. Sería, tendríamos ET al cuadrado por FI más TETA más FI por FI más TETA FI más TETA, esto al cuadrado, más FI al cubo, por FI más FI más TETA. Aquí simplemente lo que estoy haciendo es copiando, en realidad pues es el mismo proceso, es multiplicar y llegar a algo así. Lo hago para no, pues, que no dure tanto el video, que no sea tan tedioso, simplemente es seguir el mismo proceso que hicimos anteriormente, de estar multiplicando, y luego juntar términos, y luego quedarnos con los que más nos importan, aquí ya elimina las L, porque aquí sacamos la esperanza, entonces aquí sería sigma al cuadrado, como lo que hicimos ahorita. La cuestión es que nos saldría algo así, entonces a partir de aquí podríamos sacar, aquí seguiríamos sacando al sigma al cuadrado, y luego aquí abriríamos, bueno, hacerlo acá, sacaríamos sigma al cuadrado, y luego abriríamos un paréntesis, y sacaríamos, aquí seguiríamos, phi más theta, que está en todos lados, más, y ya sacando todo eso, tendríamos uno, y luego phi, phi por esto al cuadrado, que sería casi casi lo mismo que hicimos ahorita, entonces nos daría un resultado bastante similar, nada más que este lado sería phi más theta al cuadrado phi entre uno menos phi al cuadrado, que es cuando ya lo convertíamos en serie geométrica, esto y ya se cerraría, que vamos a compararlo con lo que habíamos sacado acá, si se fijan, es casi lo mismo, lo único que cambia es esto, y este término, que pues es algo, entonces, nosotros podríamos representar esta varianza que habíamos sacado, como lo siguiente, sería uno más uno más theta al cuadrado más dos phi z por uno menos phi al cuadrado y todo esto por sigma al cuadrado, y esta la podríamos representar como phi más theta por uno más phi por theta entre uno menos phi al cuadrado por sigma al cuadrado, que es pues es bastante similar, si nosotros vamos a ver qué tal saldría la función de correlación, sabemos que la función de correlación es la covarianza entre la varianza, entonces tendríamos aquí la covarianza y pues acá tendríamos la varianza, en este caso vamos a ponerlo aquí y sería para un rezago será lo siguiente esto se elimina con este esto se elimina con este entonces nos quedaría igual a phi más z por uno más phi por theta más uno más phi por theta entre uno más theta al cuadrado más dos phi theta que pues ya son un una correlación autocorrelación un poquito más compleja porque sabemos que ambos son menores a uno en valores absolutos entonces esto puede dar diferentes valores de hecho estas son las complejidades de este modelo que a pesar de que nosotros podamos sacar la función de autocorrelación tanto simple o parcial podemos aún así tener dudas de qué modelo estamos enfrentando de hecho les voy a poner aquí la función de modelos arma y sus funciones tanto de autocorrelación simple como parcial aquí lo tengo el modelo arma se ve de la siguiente manera si fijan pues puede confundirse bastante y acá tenemos los correlogramos simples y parciales y aquí tenemos se podría interpretar que esto es como de la parte autoregresiva de como de hecho es o puede llegar a verse como algo al revés de acá si se acuerdan en la parcial en el autoregresivo era estaba se veía como esta pero en el parcial es decir acá y aquí ahora se ve en el simple se ve como si nada más hubiera un efecto en un día y acá ya se parece más como el del random walk está un poco confuso pero pues sí este sería el modelo arma yo creo que cubrimos lo más importante la media varianza incluso covarianza igual la covarianza la pueden hacer y pueden demostrar que les va a dar eso que hice yo pues para no meterme en que durara tanto el video pues nada más puse como a lo que tendrían que llegar pero pues yo creo que eso sería todo de series de tiempo vamos a ver si da el tiempo para ver pronósticos y raíces y raíces unitarias y pues sería todo